Por último, existen porcentajes que no necesariamente terminan en 0, no son múltiplos del 10. Estos serían otros porcentajes que nos permiten sacar la cuenta rápido. Observa que si 100% es todo, el 50% es la mitad, ¿cierto? Ahora, 25% podemos decir que es la mitad del 50%. Entonces, si quiero el 25% de una cantidad, si le saco la mitad a todo, me da el 50%. Si le vuelvo a sacar la mitad, me da el 25%. En otras palabras, le saco la mitad dos veces y ya tengo el 25%. Ejemplo, si quiero el 25% de 800, ¿cuál es la mitad de 800? 400. La mitad de 400, 200. Ya automáticamente tienes el 25% de 800, ¿qué es? 200. En vez de estar, si 800 es el 100%, el 25%, ¿cuánto sería? Este por este entre este. Dale, eso está bien. Si quieres rapidez, te invito a esto. Ahora, así como podemos representar cualquier porcentaje en fracción, por lo que te comenté, que es por cada 100, 25% sería 25 de cada 100. 50% es 50 de cada 100, 75% es 75 de cada 100, aquí 100%, mira que sería en fracción 100 de cada 100, algo sobre sí mismo, eso es igual a 1. Es multiplicar una cantidad por 1, te queda todo. Ahora, todas estas fracciones se pueden simplificar. Si simplificar múltiples de 5 cada uno, de hecho 50%, este de acá es el doble de este. Si simplifico, lo más que puedo simplificar es obtener un medio. Observa que aquí al simplificar, esto entre 5 me daría 5 en el numerador, 100 entre 5 me daría 20. Volviendo a simplificar, entre 5 en el numerador me da 1 y en el denominador me da 4. 1 cuarto, 1 cuarto, y multiplicar por 1 cuarto es sacar la mitad dos veces. Mira que 1 cuarto es la mitad de un medio, ¿cierto? Entonces, ve como poco a poco vamos trabajando con las fracciones. Al final un porcentaje es una fracción, es una parte de algo. Ahora, 75%, mira lo que voy a hacer. Yo puedo ir saltando de 25 en 25 y llego hasta el 100 sin problema. Para llegar al 25 doy un paso, para llegar al 50 doy dos pasos, para llegar al 75 doy tres pasos y al 100 cuatro pasos, ¿cierto? Ahora, mira eso. Para llegar al 25% doy un paso que es de un cuarto. Para llegar al 50% doy dos pasos de un cuarto. Para llegar al 75% doy tres pasos de un cuarto. Y para llegar al 100% doy un cuarto paso de un cuarto. Aquí, un cuarto ya habíamos dicho que era el 25%. Si simplifico 2 y 4 me quedaría un medio que también dijimos que es el 50%. 3 por un cuarto es 3 cuartos. Y observa que si tú de hecho simplificas 75 por cada 100, que es 75 sobre 100, al hacer la simplificación, quedas en tres cuartos. Y de aquí, cancelando, 4 entre 4 se va y me queda el 1 que habíamos dicho. Entonces, en fracciones, estos porcentajes rápidamente podemos obtener su resultado. Si yo quiero el 75% de 90.000. ¿Cómo lo hago? Mira. 75% de 90.000. Tienes muchas formas de hacerlo. Estas son adicionales a lo que ya manejas. Observa esto. Dijimos que el 75% es tres veces el 25%. De hecho, si tú multiplicas 3 por 25, da 75. ¿Cierto? También podemos decir que el 75%, si lo representas en fracciones, es tres cuartos. Sí. Todo eso está bien. Ahora, si piensas el 75% como tres veces el 25%, sacar el 25% lo dijimos que era buscar dos veces la mitad de esta cantidad. ¿De acuerdo? Ahora, si quiero el 25%, voy a ponerlo aquí, 25% de 90.000. Saca la mitad de esto dos veces la mitad una vez serían 45.000. Si vuelvo a sacar la mitad, 22.500. Sin regla de tres, ya tienes cuál es el 25%. Si multiplicas esto por dos, tienes el 50%. Si multiplicas esto por tres, tienes el 75%. O mejor aún, miren que aquí ya está el 50%. Si este es el 25%, sumar 25 más 50 es 75. Entonces, si sumo estas dos cantidades, de una vez, tengo el 75% de 90.000. Múltiples formas de pensar los porcentajes. Puedes hacer tu regla de tres, sin problema. Puedes agarrar y en vez de multiplicar tres veces el 25%, dices que 75% es tres cuartos. Puedes multiplicar esto por tres, el resultado de verlo entre cuatro. Puedes agarrar y sacarle la mitad dos veces. Y si sumas la mitad más el 25%, tienes aquí el 75%. Vamos a sumar esto. 0 y 0 me da 0. 0 más 0 me da 0 aquí. 0 más 5. Luego tendríamos 5 más 2, 7. Y 4 más 2, 6. 67.500. Sin regla de tres, sin calculadora, rápido. Esa es la idea. Que tengamos la facilidad de darle la vuelta al ejercicio y resolverlo por el camino que se te haga más cómodo a ti, no a mí. Tenemos múltiples formas. Escoge el que más te gusta. También aquí vimos los porcentajes que terminan en 5 y herramientas que puedes ir utilizando a lo largo de cualquier situación que se te pueda presentar. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias!